No compito con nadie, compito conmigo mismo Los golpes de la vida y miedos me hicieron arriesgo Texas es el estadio, Houston es donde radico Andamos trabajando, traigo la corta a un ladito En una silberado voy por el 59 No se mira pa' adentro, los vidrios oscuros tiene Si hablamos de amistades, soy uno de los más fieles Por eso me respetan, por ser gente con la gente Nada me regalaron, tuve que rifarme el puesto Y llegar a donde estoy, no es fácil, hubo mil tropiezos Aún recuerdo a la gente que se portaron culero Me negaron un paro y hoy los que piden son ellos No tolero a aquel que anda de arrimado De agradecido estoy con los que una vez me ayudaron La igreña sabe, cuenta con mi mano No la pienso dos veces por si hay que tirar vergazos El miedo yo no lo he conocido y eso ya está comprobado Y pura manzanita mi compa Fatoni Ay no más viejo Me gusta relajarme escuchando música en vivo Traigan los de la OPA que me canten mi corrido Bien pendiente del iPhone Por si salió un imprevisto Del barrio La Manzana es de donde yo he salido Para llegar arriba no digo que estuvo fácil Aún recuerdo los tiempos cuando tuve que perrearle Por el barrio pendiente Por si quieren madrugarme Pal huevón un saludo Sabe que estoy al tirante Y van a seguir pasando los años Seguiremos al frente nomás pa' que quede claro Por ahí se escuche el Fatoni mentado Tengo línea directa y ahorita andamos bateando Me despido y ya me suena el radio Voy a cumplir el encargo Me despido y ya me despido en mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.